En Cherán, Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDRU, se sumó al programa de capacitación a las personas dedicadas al campo, ofreciendo un paquete de cultivo de hortalizas en los traspatios de las casas. Nosotros, en este caso, para darle continuidad a la capacitación que están teniendo en lo que es elaboración de abonos orgánicos, nosotros estaríamos entregando un módulo completo para producción de hortalizas. Con esta cosecha de hortalizas en el estado de Michoacán, se pretende ayudar a un aproximado de 10 mil familias. Para este año tenemos proyectado trabajar con 10 mil familias de todo el estado de Michoacán. Esperemos que estas zonas, por ser zonas prioritarias, las comunidades indígenas, podamos estar trabajando con un buen número de familias. De esta manera, la capacitación en el campo con productos orgánicos y la entrega de hortalizas ayudará a la economía de los michoacanos, pues pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el programa y podrán tener otra fuente de ingreso con el cultivo de las plantas entregadas por CEDRU. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.